El balance claramente muy positivo, con el corazón lleno de música, de talento, con coordinadores que trabajan codo a codo. Se ve reflejado después en el escenario, en cada espacio de formación que tenemos en el departamento, que Patagonia Sonora no deja de ser un espacio de formación que aporta muchísimo a este desarrollo, no solamente en el ámbito específico de la música, sino en la proyección como agentes culturales, como músicos, productores, arreglistas. Hoy a la mañana tuvimos la posibilidad de escuchar gran parte de la música clásica o académica y en la jornada de la tarde estamos ahora un poco más en los electroacústicos y en la música popular. Hoy a la mañana tuvimos una sorpresa de un dúo que llegó desde Pomona, que también le dimos la posibilidad de participar de nuestro festival. Y me parece que abre una ventanita más a artistas independientes que también tienen a Yupa en un lugar especial y me parece que en algún punto se nos había escapado esta posibilidad de abrir un poco más el abanico en este festival que es de los estudiantes, para los estudiantes y para la comunidad. Totalmente, este año Yupa Canta no ha podido realizarse por cuestiones presupuestarias. Llegará el momento de retomarlo y volver a escuchar todo el talento rionegrino que tenemos en nuestra región. Este Patagono de Sonora también refleja eso, también le da la oportunidad a los nuevos artistas, a los estudiantes que se están formando, a los docentes. Agradecimiento especial a todo mi equipo de trabajo, a todos los coordinadores, Leo Álvarez, Ignacio Camba, Mariana de Olivet, Claudia Galera, las coordinadoras también de los trayectos, Grosito, Miglio, ayer también tuvimos uno de los cierres de iniciación musical de los peques, como le decimos, de la primera audición de cierre, donde también se entregaron diplomas de finalización de iniciación 3. Un agradecimiento a todos ellos, un agradecimiento al equipo técnico, un agradecimiento a la institución y a Patagonia Sonora. Tuvo su etapa itinerante, estuvimos en el centro de formación docente, estuvimos en varios colegios, estuvimos en el centro cultural Cipolletti, con el ensamble de iniciación orquestal y con la beat band de Yupa. No solamente por la visibilidad y por la vinculación que esto nos permite con otras instituciones, así que estamos siempre felices de hacer arte y compartirlo con la comunidad.